La gente de Optica Wind nos va a presentar ahora el clip de imágenes, este es el último de mes de febrero, así que la semana que viene vamos a estar dando a conocer al ganador del mes de febrero con el premio que todos los meses nos da la gente de Optica Wind. La semana que viene, como ya dijimos, el nuevo horario, vamos los martes a las 21 horas, nos adelantamos un poquito para revivir todas las actividades del fin de semana, por ejemplo, con más actualidad, con más trabajo, por supuesto, vamos a estar ahí firmes como siempre arrancando una nueva temporada de CMT. Vamos a ver ahora el clip de imágenes, vamos a la pausa y ya venimos. Disfrute de su alquiler, confíenos su administración. Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario, teléfono 02902492989. Internazional Love, Internazional Love, Internazional Love. Internazional Love, Internazional Love, Internazional Love. Si se termina la noche y se hace de día y yo quiero seguir estando en tu compañía. Casas CAUCAT, una empresa calafateña con gente capacitada para cumplir con tus exigencias. Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos, productos estandarizados y a medida en toda la provincia. Ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad. Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas de Padre Agostini 38, El Calafate. Ofrecemos amplia financiación y formas de pago.